Yo creo que lo mejor que puede hacer una mamá con hijas adolescentes, y yo lo viví en mi casa, es trabajar como loca. O sea, porque mi mamá jura que yo tuve una adolescencia facilísima y que nunca nos... Pues claro que nunca nos peleamos. No se veían. Ella estaba ocupadísima. Claro que nos veíamos mucho, porque mi mamá siempre ha estado súper presente, pero estaba cero encima de mí. Ok, ya. Entonces cuando llegaba yo la quería ver. Claro. Porque ya sabes, pero... Y contarle. Y contarle, y pasó esto, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero nunca fue, o sea, creo que fue la etapa más ocupada de tu carrera. Tenía un programa, tenía íntimamente Shanique, más trabajaba en esto, más trabajaba en lo otro, más... Etcétera, etcétera. Entonces siempre estaba ocupada. Y yo creo, ella siempre me dice, es que tu adolescencia fue muy fácil. Y yo le digo, pues sí, ma, porque era muy fácil. O sea, que no fue una adolescente difícil. Ella. Ella. Y tú no fuiste una mamá recalcitrante tampoco. Cero. Pero es que ella es la hija perfecta. Pues sí, eso también influye. Había cosas que de repente, pues yo cancelaba mi clase de francés, y mi mamá estaba grabando, y a lo mejor no se enteraba, y igual era una muy buena alumna. Sí, me enteraba, sí me enteraba. Bueno. Sí, cuando era chiquita, un día me dijo, Carla, oye, mamá, ¿por qué tengo tantas faltas en la escuela? Y yo le decía, pues, ¿por qué nos levantábamos? Y yo te decía, mejor no vayas a la escuela. Vamos a comprar. Es cierto. Vamos a dormir. Pero lo que voy es que yo creo que es bien sano, sobre todo en la adolescencia, que ahorita yo tengo unas hijas adolescentes, cuando tú tienes una vida muy llena, y eso creo que mi mamá me lo enseñó. O sea, si estás encima de tus hijos, así como helicóptero, yo creo que los vuelves. Siento que no puedes vivir a través de la vida de tus hijos, y desgraciadamente hay una etapa. No solo no a través de la vida, sino que no puedes vivir del dinero de tus hijos. Exacto. Cuando son niños. Exacto. Eso creo que es lo más importante de la vida. Esto lo vamos a cortar. ¿Por qué? Este podcast, este podcast no se corta. Pero, no, pero, pero sí entiendo, o sea, entiendo lo que vas. O sea, es obvio, ¿quién va a salir a gritar? Oye, pero tú nunca lo hiciste, o sea, no hiciste ninguna de las dos cosas. Ni viviste de tus hijos, ni viviste tampoco a través, o sea, muchas veces, y creo que también es una manera inconsciente, porque... Ni de su esposo tampoco, o sea, y mi mamá me... Tratas de vivirlo a través de otra gente. Puede ser esposa y mamá, pero tienes que tener tu propia vida que sea suficientemente rica. Oye, Shani, y esto que tú has hecho, porque evidentemente fue algo natural, siento, y muy adelantado para tu época, totalmente, y para las señoras de esa edad, y con esas educaciones, y... ¿Qué se me dijo, viste? ¿Viste? Sí, yo también lo he estado. ¿Cómo? Ay, no. Ah, bueno, acuérdense que Shani no cumple años, cumple fantasías, pero... Pero no, eh. Cumple sueños. Y sueños. Pero lo digo porque, claro, yo veo la historia de vida de mi mamá, de mis tías, y digo, pues no, o sea, no, a lo mejor no suena atrevido. O sea, ¿tú crees que yo tengo la edad de tu mamá? Eres mucho más joven. No, tú eres mucho más joven que mi mamá, o sea, tú podrías ser mi hermana, tú podrías ser mi hermana. No, ella es más joven que tú, nada más que no me he dado cuenta. Bueno, exacto, yo podría ser tu mamá, perdón, mi hija Shani. Lo que, oda, lo que sí te quiso decir es que, qué chingona eres. Que eres un chingona y muy joven. Oye, Carla, siento que tenemos que presentarte de nuevo, o sea, aparte de hija de Shani, eres traductora de Shani. Traductora, la traductora. Soy traductora de Shani, sí. Me encanta. Muchas veces. Pero sí fuiste adelantada, Shani, a tu época. Sí. Sí, sigo bien. Y adelantada, ¿qué crees que te llevó a eso? O sea, ¿era tu personalidad? ¿Fue tu educación? O sea, ¿por qué Shani es así? Pues yo creo que como mis dos papás son sobrevivientes del holocausto y del comunismo, como son tus papás del comunismo, pero aparte del holocausto, y lo que a ellos les pasó, les pasó en su adolescencia, ver cómo mataron a toda su familia, ver cómo les quitaron todo económicamente, ver cómo, o sea, no tuvieron nada en su adolescencia. Claro, no tuvieron posibilidades. Entonces, lo que querían, y sobre todo mi papá, era que yo viviera todo. Entonces, pues me, por ejemplo, de todas mis amigas, sus papás tenían la misma situación económica que mis papás en México, les iba muy bien. Y a la única que le pusieron frenos a los 10 años fue a mí, porque era tan caro que los papás preferían irse a Europa. Mis papás me mandaban en secundaria en el verano a Suiza. Los papás de ellas las mandaban a Cuernavaca, al campo. O sea, ellos no hacían lo que... ¿Tú sientes que tus papás te dieron a ti todo lo que ellos no pudieron tener y más? Y te dejaban hacer todo, ma. Y tenían todos los novios, y entonces yo tenía novios desde los 5 años, mis papás eran los más felices que tuviera mil novios. Y luego, por ejemplo, me decían, pues lleva a tu novio a tu cuarto, para que estén tranquilos. ¡Órale! Y desde que yo era chiquita... No, tus papás sí estaban muy adelantados a su época también, Shani. Desde que yo era chiquita, entonces un día llegó Carla y le dijo, Carla, a su papá, es que ustedes no son iguales conmigo que con Dani, porque si Dani les dice que se quiere ir con sus amigos a los 12 años, la dejan. Y su papá le dijo, pues a ti también, no, no me dejarías. No me dejarías irme con mi novio. Y fíjate, nos fuimos a Cuba. Le dije, es que si yo te dijera que me quiero ir con mi novia a Cuba, no me dejarías. ¿Te quieres ir a Cuba? ¿Con tu novio? ¿Con tu novio? Sí, está bien, te dejo. Y yo todavía le dije, ah, ¿y qué va a decir mamá? Pues te estoy diciendo que te puedes ir a Cuba. ¿A qué edad puesto? No, como a los 10... No, un poquito más grande, como 19. Ah, no, bueno, ya. Pero igual, o sea, mayor de edad. Sí, 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 sí. O 18 a lo mejor. No, no, era de 17. Y luego yo me morí del pánico, así de... Llego con Carlos de... Oye, Carlos, ¿qué crees? Que cuando les te di permiso a mis papás de ir a Cuba, dijeron que sí. Pero sí, mis papás eran... Pero qué rico, porque estamos, ¿sabes qué? Estamos bien acostumbrados a la cultura del no. O sea, estamos bien acostumbrados al no, eso no, el otro. Yo nunca le dije no a ella. Eso es maravilloso. No, y ahora que, bueno, ahora que yo soy mamá, me doy cuenta que es mucho más difícil ser abierto y darles como estas libertades a los hijos que no hacerlo. Pues sí, porque para darles esas libertades, uno, necesitas estar muy segura de la persona que criaste. No. Dos, necesitas soltar una parte de tu alma y de tu corazón, o como tú dijiste, tu reencarnación. Es soltar. O sea, entonces, sí se necesita... Yo me dijo, Carlita, es que tengo miedo que Danielita, cuando a los 13 años que tenía la no, le dije, hija, lo que va a ser, lo va a ser. Entonces, de repente, las niñas nos decían... Ya no te van a contar. Es que me di con el novio, me di besos, pero a los 12. Ah, pero mi mamá, el mejor consejo de mi mamá. Y nosotras. Cuando tus hijas te digan algo, pones cara de súper bien. Porque si no, no te vuelven a contar. ¿Y si lo haces? Claro. ¿Y si lo aplicas, la verdad? Y nos cuentan cosas. O sea, ella a mí me contó que cuando le contaste a tu papá que probaste... La única vez que probé, me contaste a los 13 años. Y la única vez que me mostré también a los 13 años y vomité porque era un licor de fresa. Y vomité rojo. ¿Qué te dijo tu papá cuando le contaste? Y pensé que era sable. Y te asustaste horrible. Me dijo, ¿te gustó? Le dije, no, horrible. Me dijo, ah, bueno, ok, qué bueno. Y entonces ya no lo hagas. Y ya. Guau. Ni ganas te dieron, ni nada. Nada. Oye, pues la verdad es que esta es una familia muy atípica. Pensé que me estabas descanso. En la que creció tanto Shanique como tú. Sí. Pero dentro de esta dinámica sí me encantaría resaltar que de las grandes lecciones de vida que han tenido tanto tú como por parte de tus papás, como tú por parte de también tus dos papás, es este rollo de sí mantener la familia y mantener el lado profesional y el lado personal siempre todo como en armonía y muy lleno. Yo me pregunto, ¿ya viviste tú lo de tu mamá con tu hermano y que ella salía a trabajar? ¿Tú cuántas hijas tienes, Carla? Cinco. Cinco. Qué bárbara, Carla. Cinco, hijas. Eres de las empresarias más reconocidas en nuestro país y aparte de eso, te dabas el tiempo o te das el tiempo para estar pegada a tu mamá cuando sabes que tu mamá lo necesita. Como en la casa de los famosos. ¿Cómo haces? Desvelándote. ¿Cómo lo haces, Carla?